¡Boyas dobles! ¿Qué quiero decir, señor Lavos? Los equipos deberán superar el camino de Boyas sumirgiéndose y elevándose a través de cada una. Al final deberán tocar la campana para que su compañero de equipo pueda partir. Quien más veces lo haga en cinco minutos gana esta prueba. Increíble cómo vamos a arrancar este miércoles ya jugando de entrada mientras nuestros combatientes están preparándose. Y adivinen, adivinen, ¿Carlitos seguirá enfermo o no seguirá enfermo? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí que enfermo! ¡No pasa nada! Igual con la mejor energía diciéndole a todo el mundo ¡Y los quiero mucho! No solo tú, Carlitos. Realmente, y vamos a ver cómo vamos también porque algunos de los combatientes también están un poco delicaditos de salud. ¡Salados! Pero usted sabe que ellos igual van con todo. Así que estamos muy seguros de que hoy no va a ser la excepción de que lo entreguen todo en el campo de batalla. Y aparte, estamos muy felices de decirles a todos ustedes que están detrás de cámara que al fin, ¡al fin! Ya están los seis de cada lado que ya pueden competir. Ya las lesiones van quedando atrás. Ya los chicos ya le agarraron el ritmo. Ya no tienen esa fatiga muscular. Y hoy por hoy ya están cada uno. Sí, al fin. Gracias. ¡Juegan todas! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, Dios mío! ¡Fín, por fin! ¡Ahora sí! Mientras tanto, entonces, dicho esto, disfrute usted esta competencia. Iniciamos con esta prueba extrema y en la vuelta de tres, dos, uno, ¡Cúmbate! ¡Enredo! ¡Aleluya! 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 Y ahora sí, tenemos al lado del equipo naranja también a Tome Martínez, la pollito, compitiendo en un versus con la Leona, con este milión. Y están ahí casi a la par, mira que la ventaja la llevaba el equipo naranja, sin embargo, en este versus están casi a la par. Prácticamente el equipo azul ha igualado al equipo naranja, ¿será de pronto que Piqui continúa este versus o lo pasará? ¡Ay, ay, ay! ¡Tocó Piqui! ¡Toma de parejo! En esta ganó Ian, de tú a tú, de dame, dame, increíble. Acá lo vemos a una Simoné, un poco más ágil en las bollas. Increíble el duelo de Quito porque quiere reivindicar también de lo que pasó ayer. Recordemos que hubo una especie de conflicto, pero bueno, esas son cosas que pasan. Dos minutos. Quedan ahí nomás. A Inova se le complicó un poquito también subirse para tocar la campana, eso es lo que también le está restando puntos al equipo azul. Vemos a un Julián tratando de recuperar el tiempo perdido, inclusive de todos, el equipo azul, de todos los chicos. Sin embargo, el equipo naranja no da tregua, señoras y señores. No quiere perder ni un solo segundo. Ventaja naranja. Toca la campana y a la par me sigue Zuli. Y coso, 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 hoy parece un delfín, parece que se ha criado en el mar. Increíble como en pocos segundos ya llegó a la meta. Recordemos que está con un cuadro febril un poco complicado y aún así no deja de darlo todo. Ajá, ajá, aquí los quiero ver. Mira Isis Cleo, directora técnica, exigiéndole a su equipo. Mientras que Percho Gómez supervisando también todo desde arriba. Doménica Martínez toca la campana. Algo está sucediendo con el equipo azul. No pueden recuperarse dentro de este campo de batalla en cuestión del tiempo. ¿Será que en tres minutos el equipo azul logrará tener esta ventaja que tanto están necesitando en este momento? Es increíble. Van 13 a 13. Y van tres minutos con 15 segundos. Y la vemos aún así, Monet, que está hoy. Ventaja naranja. Está chufadísima, está metedísima. Todo el equipo de la naranja arrancó hoy día con una agresividad increíble en el juego. Deportivamente hablando, claro que sí, la vemos ahora como la pequeña Inoa. Ya toca y Panchito también está 14 a 15. ¡Emi, increíble! ¡Ay, se perdió Julián! Se perdió por un segundo. Se había salido un poco de la boya. Sin embargo, regresó y saltó. Pegó un salto tremendo para poder tocar la campana. Ventaja naranja. Están con ventaja naranja. Sin embargo, el equipo azul está pisando los talones. Es por un puntito. 15 a 16. ¡Dale, Juli! Y ahí también va Joso. ¡Ay, ay, ay! Ahora viene la chica, la Doménica Martínez, otra pollita, que está con ese corrido. Cuatro minutos. Michael Félix, parece nadadora olímpica. Y ahora están 17 a 17. ¡Ay, se está quedando un poco el equipo naranja! Y parece que la Leona la va a alcanzar. Mientras que ya toca y ahora sale también el equipo naranja. Ventaja naranja. ¡Ay, ay, ay! Estamos viendo a Ian de un lado y también a la Leona. ¡Ay, esto se pone cada vez mejor! Señoras y señores, al agua, Simonén, el equipo naranja. Y miren a quién está a su lado. Quedan 30 segundos. Y Sonic demostrando que no solamente es rápido en la tierra, sino también en el agua. Directo al agua también ya cayó Inoa. Nuestra hormiguita atómica quiere también recuperar todos los puntos perdidos. Y demostrar esta noche que el equipo azul también puede. Pero no será una tarea tan sencilla porque el equipo naranja está con todo. Y señor Rabó, señor Rabó, recuerden que cuando termine tiene que quedarse en la boya para ver la distancia. Pero ya tiene esto un color. ¡Tiempo! Esta prueba la gana el equipo naranja. ¡Que celebren los naranjas! ¡Naranja, naranja, 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 naranja! ¡Primera, primera ronda se la lleva el equipo naranja! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Primera prueba! ¡Primera prueba ya se la lleva el equipo naranja! Esto es un tente en pie de lo que se viene hoy porque tenemos mucho más que ofrecerles, créanme. Tenemos unas cosas increíbles.